Este es el siglo XXI. En los últimos tiempos el género urbano está calando a nivel internacional y en toda la República Dominicana. Otro que sale a la rueda artístico ya es Eduard Casado. Él es titulado del color de las águilas ibaeñas, el amarillo. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Bien, encantado. ¿Cómo te sientes? Háblame de esta producción, ¿qué es lo que tú vas a tocar ahora? ¿Con qué viene con este género? ¿Por qué el género urbano viene? Bueno, primeramente quiero darle la gracia a Dios de darme la oportunidad de esta entrevista junto a ti. Bueno, incluyo la música en el género urbano hace tres años y represento el ensanche Capotillo en el género urbano y me estoy dedicando mayormente a lo que es mambo, danzo, dembo y próximamente bachata. Ok, háblame de los temas que tú traes incluidos en esta producción. Bueno, incluido, tengo un tema que se trata del medio ambiente, tú sabes cómo está el medio ambiente, que lo estamos descuidando, no tanto tú, yo, todo. Tengo un tema que se lo escribí al medio ambiente, tengo otro tema que va a salir próximamente que es del 4% para la educación y así sucesivamente. ¿Por eso lo del amarillo? Porque mencionas ahora el 4%, por eso lo del amarillo, por el 4%. No, 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 el amarillo viene desde hace 12 años, sí, el amarillo viene es un sobrenombre que me lo pusieron donde yo trabajaba, me lo pusieron sumamente, te lo voy a poner, decir, obligado y me lo pusieron así y se quedó amarillo, pero ahora viene más amarillo ahora con el 4%. Bien, pues yo me imagino que tú le vas a tocar un tema a las águilas ibaeñas porque vemos el amarillo, es el coro de las águilas. Soy aguilucho también. Ok, pues tú eres del Santiago. No, no, no soy de la capital, pero simpatizo por las águilas ibaeñas. Ok, te gustan las águilas ibaeñas, entonces háblame de esta producción donde vas a incluir bachata ahora también. Sí, estoy escribiendo lo que es una bachata, que viene una bachata con sentimiento, aproximadamente en dos semanas sale jazz al aire. Ok, ¿cómo se va a titular esa bachata, dame esa primicia? Quiero amarte. Ok, ¿por qué quiero amarte? Porque quiero amarte, de verdad. ¿A quién tú amas? Yo amo a mucha gente, pero en verdad, en verdad, especialmente para ella, ella sabe quién es. Pero menciona el nombre. Bueno, deja que salga, ya sabe quién es, quiero amarte. Ok, ¿con quién cuenta con el apoyo a nivel de producción, con qué equipo, cuántas personas trabajan en tu equipo? Bueno, bueno, estoy contando, estoy contando la producción de la Pesa Record, está titulado por cuatro personas, el caucho, la Pesa Record y la muralla. Ok, la muralla, ¿el lobo? El lobo, el lobo. Ok, ¿cuántos temas piensas incluir en esta producción de temas, incluye el dembo y todo eso? En el dembo estamos promocionando en esta producción diez canciones. ¿Me podría mencionar el título de una de ellas, por favor? Bueno, una viene siendo el medio ambiente, otra es el 4%, otra es un mambo que se trata de, se llama Momo, un brechador, y viene una que se llama Quiero una Mami, La Menore, La Menore, El Aparataje. Ok, ok, entonces vamos a darle los números de contacto a toda la gente, del Facebook, del Twitter, tu página, para que te sigan, porque esto es a través de Internet. Sí, bueno, pueden bajar la música de Amarillo y seguirlo en Facebook, Eduard Casado Amarillo, pueden entrar a Twitter, arroba de Amarillo Time, pueden entrar a la página de Amarillo, Amarillo Music.net, y los números de contacto son 829-562-7348 y 829-650-9015. Ok, bien, como sabes que ya tuve, le tiene un tema dedicado al 4%, y en los últimos meses, el color amarillo que has ido acalando aquí en la República Dominicana, apoyando el 4%, pues para que la gente conozca ese 4%, ese tema, pues cántalo un ching a ese público que te sigue. Apoyemos todos el 4%, apoyemos todos el 4%, apoyemos todos el 4%, el futuro de los niños depende de ese por ciento, apoyemos todos el 4%, tus hijos y los míos depende de ese por ciento, no te quedes callado cuando sopla por el viento, vamos todos juntos a apoyar y movimiento, anímese mi gente que la unión hace la fuerza, si luchamos juntos abriremos muchas puertas, lograremos la victoria, te lo digo con certeza, solo triunfará el que persevera con destreza. Amarillo es el llamado a la población, para que apoyemos a la educación, amarillo es el llamado a la población, para que apoyemos a la educación, apoyemos todos el 4% y así sucesivamente. Muchísimas gracias, Eduardo. Pero quiero decirte algo, bueno, que esperen próximamente los reguetoneros, don vocero y todo el género urbano de Capotillo, próximamente lo que es un programa exclusivo, un reality especial con la gente del show del mediodía apoyando a Capotillo. Ok, pues esto está muy bueno. Próximamente, el sector Capotillo ya partiló en esta misma semana. Bien, muchísimas gracias, estuvieron viendo que él viene a apoyar el 4% y se ha caracterizado en el ruedo artístico como el amarillo, el color que identifica a este 4% que está acá ahora mismo en la República Dominicana. Para el siglo XXI, Rafael Padilla.